Tuvo lugar en la ciudad como cada año Expo Tatuaje Internacional Guadalajara. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Este fin de semana se llevó a cabo como cada año el evento internacional Expo Tatuaje Guadalajara en su edición número 27, el cual reunió a centenares de artistas entre locales, nacionales e internacionales, dedicados al arte de la tinta en la piel, así como también perforadores y artistas de otros índoles que están en la misma órbita de las marcas permanentes en el cuerpo. En esta ocasión se tuvo como sede el Pabellón Cultural Universitario. Al lugar también se dieron cita negocios que se dedican a la venta de artículos de todo tipo para la realización de tatuajes y perforaciones, por lo que hubo stands donde vendían piercings, máquinas para tatuar, tintas, entre otras cosas. Al evento fueron asignados algunos elementos de la Policía Municipal de Guadalajara y personal de bomberos que se encargaron de mantener la seguridad en el evento y brindar auxilio en caso de que alguna situación se presentara. En el evento hubo variedad de comidas, venta de bebidas, concurso de tatuajes y bandas que deleitaron a los asistentes con sus diferentes propuestas musicales. Cabe mencionar que se trató de un evento completamente familiar que busca derribar los tabúes y enaltecer el arte y la cultura del tatuaje hoy en día, ya que a pesar de que la historia de este data desde la época de piedra exactamente en el último periodo neolítico, esto confirmado cuando en 1991 se encontró un cazador en la frontera de Austria con Italia congelado, que tenía aproximadamente 5.300 años y que tenía espalda y rodillas tatuadas. A pesar de eso y aunque cada vez son más las personas que llevan tatuajes en su cuerpo, sigue siendo un tabú para las generaciones más longevas. Es importante mencionar que este año hubo artistas de países como Japón, Alemania, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Brasil y Argentina. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Baca. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano.